Hola a todos amigos, bienvenidos a este mismo video Este video es un videoblog haciendo cosas cualquiera Y es diferente al lado al día de hoy ¿Qué puede ser? ¿Puedo grabar la pinta? la puerta que ya Gracias por ver el video. Chavales. 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 Amigos, no me trajo borro. Pero yo igual. Por lo que no soy. Y... Chavales. Maragatum Voy a tocar mi escudo aeronmánico Es el mejor No está la guerra, carnal No coge nada mi cama porque está hecha huevos, amigo Puta madre, carnal Mira mi amor Esto, miren, es un monito Morido Que penderosa Otra jaja de acá, un monito de traición Y este osito Me pendeosa Me partí la pierna Con los botones usos Con mis ojos Porque los ojos son de... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Esto? ¿A la frente de ustedes? ¿Cuándo están durmiendo? ¿Esto te daría? Ah, se daría guán ¡Pum! Tanto las puntas, y las escuras, y miren, voy a crear mi mochila. Tanto las puntas, y las escuras, y las escuras, y las escuras, , veamos masked, yo tengo vida su Long Island, Tengo todo tirado a bochila, mira, Pues ya va a estar alto Coño Pues esto me vuelve a cantar Pues No creo que tengo coño Uh Bombón No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Saludo инд Comes in Say suscribirte y darle con su grandisimo like Y miro tanto para allá porque estare AL ESPEJO , coño Sueltafenda a Kامpor churn AL ETPEJO mi imagenaya pero mira que voy a buscar el voy a buscar el el bonito y sin mas preámbulos nos veremos en otro video suscríbanse y chau